...sexual Huster Chávez Chota, de 20 años, habría ultrajado sexualmente a una niña de 8 años. No tiene nada que sí. Juan, Juan tiene un trato en el penal. Juan tiene un trato en el penal. ¿Por qué, ah? No te vas a podrido en el penal, te lo juro. ¿Por qué? Mi relación. ¿Cómo te han sacado, maldito? ¿Cómo te han sacado del penal a ti, ah? Ahora sí te vas a quedar ahí. Desgraciado eres, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a ver? Acá, ya va a mi mamá. ¿Qué te pasa a ti que venga a tu abuelo? Tu abuelo no es nadie, acá. ¿Ya? Eres un ponchudo y desgraciado. A ver, me lo grababa la misma niña. Hola. Hola, nadie. Nadie. ¿Y por qué? ¿Qué desgraciado de verdad? Es un maldito. Ponchudo todavía, ¿no? Ah, ya. ¿Qué tal? No, 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 no. Ahí estamos viendo entonces a este depravado, por qué no decirlo así, que ha tratado, supuestamente, habría ultrajado a su menor hija de tan solo ocho años, a una niña de ocho años, él ya se encuentra detenido para que los efectivos policiales puedan darle una dura sanción y no dejarlo en libertad. Es clava su inocencia, pero se tiene dudas. ¿Y por qué no decirle? Porque ya tiene antecesiones.